buenos días alumnos vamos a iniciar nuestra clase de geometría hoy día martes 19 de mayo 2020 nuestro valor de responsabilidad y estamos en la semana 7 en la clase anterior vimos sobre triángulos y ahora vamos a ver qué son cuadriláteros sabemos que un cuadrilátero es un polígono que tiene cuatro lados bien vamos a ver los elementos de un cuadrilátero observa con un gráfico y voy a sacar los elementos de este gráfico entonces voy a decir que las vértices sabemos que son vértices son los puntos de unión a b c y d tiene cuatro verdes vamos a ver cuántos lados tiene un lado a b b c c d y lado a d por lo tanto tiene cuatro lados ángulos interiores o los ángulos que están en la parte de adentro en este caso del color verde alfa beta beta y gama bien tengo cuatro ángulos internos ahora voy a ver ángulos externos los ángulos que están en la parte de afuera en este caso p q r y s y ahí tengo cuatro ángulos externos y vamos a agregar a estos diagonales en este caso tengo dos diagonales diagonal a c y la diagonal de bien he visto los elementos ahora voy a ver su propiedad para poder desarrollar nuestros ejercicios por lo tanto acá tengo a dos cuadriláteros siempre siempre un cuadrilátero es cuando tiene cuatro lados pero profesor esto se parece un triángulo se parece pero si nosotros observamos bien y vamos a contar 1 2 3 4 mientras tengan cuatro lados es un cuadrilátero no importa la forma importa que tenga cuatro lados muy bien como estos dos cuadriláteros tienen cuatro ángulos internos entonces la propiedad es la suma de los ángulos internos de un cuadrilátero es igual a 360 grados y esta es la fórmula que voy a trabajar alfa más beta más beta más gama son los ángulos internos de estas dos figuras es igual a 360 grados ahí está mi fórmula voy a ver ahora cómo se clasifica los cuadriláteros tenemos la clasificación de paralelogramo trapecio y trapezoide 3 vamos a ver en qué se subclasifican los paralelogramos o qué es un paralelogramo es un cuadrilátero o son cuadriláteros cuyos lados son paralelos y sus diagonales siempre se cortan en su punto central o en su punto medio se clasifican en cuadrado, rectángulo, romboide y rombo cuál es el, o sea, qué es lo común de estos cuatro que los cuatro son cuadriláteros los cuatro son paralelogramos ¿por qué paralelogramos? porque tienen lados paralelos por ejemplo el cuadrado tiene el lado paralelo, el lado B con A el lado AB con el lado CD son paralelos y el lado AD con el lado BC también son paralelos en el caso del rectángulo también cumple porque tiene el lado AB con el lado CD son paralelos y el lado AD con el lado BC también son paralelos en el romboide también cumple el lado BC con el lado AD son paralelos el lado AB con el lado BC son también paralelos y el rombo también, el lado PQ con el lado SR son paralelos y el lado PS con el lado QR también son paralelos y todos sus diagonales de estos cuatro cuadriláteros hacen una intersección en la parte del medio, todos, bien ya una vez que identificamos que es un paralelogramo, ya sabemos que son cuatro, cuatro se clasifican en cuatro ya sabemos que son cuadrado, rectángulo, rombo y rombo, ahora vamos a ver que es un trapecio un trapecio es un cuadrilátero que tiene dos lados, el lado AD en este caso con el lado BC que son paralelos solamente dos, un trapecio es solamente dos y dos lados que ven de este caso de al lado AB con el lado CD que son opuestos, no son paralelos porque están así, están yendo hacia el centro en este caso solamente cuando tienen dos lados que son paralelos es un trapecio ¿y qué es un trapecio? cuando ninguno de sus lados no son paralelos, o sea ninguno de sus lados cumple que es un, que tenga, ninguno de sus lados son paralelos a otros, por lo tanto es un trapecio muy bien, eso es en cuanto a la clasificación de los cuadriláteros ahora vamos a ver nuestros ejercicios utilizando esta propiedad en la segunda parte de nuestra clase, muchas gracias muy bien alumnos vamos a continuar con la segunda parte de nuestra clase de geometría el tema es cuadriláteros y vamos a ver cuatro ejemplos para poder practicar, para poder familiarizarnos en cómo desarrollar y sobre todo usar la fórmula, ¿no? sabemos que la fórmula es la suma de los ángulos internos es igual a 360 grados muy bien, tengo mi primer problema que me dice calcular el valor de alfa entonces, tengo mis valores internos que lo único que tengo que hacer es juntarlos, sumarlos y todo eso es igual a 360 por lo tanto he dicho 2 alfa más 4 alfa más 3 alfa más alfa es igual a 360 grados esta suma de acá 2 más 4 es 6, más 3 es 9, más 1 es 10 alfa es igual a 360, luego el 10 pasa a dividir y me da un resultado de 36 grados por lo tanto mi respuesta es el valor de alfa es 36 grados vamos a desarrollar el segundo ejercicio donde me dice 90, ¿por qué 90? 90 de acá, el otro 90 de acá, más beta más 44 que lo que hago son solamente tengo que sumar 180 más 44 es 124 más beta es igual a 360 luego esto paso al otro restando y lo único que obtengo acá es beta es igual a 136 muy bien, la respuesta sería beta es igual a 136 grados tercer ejercicio, tengo otro cuadrilátero y voy a juntar sus valores, ¿no? x más 3x más 10 más x más 30 más 3x luego sumo los x que me hace 4 y acá tengo otro 4 8x más 10 más 30 sería 40 luego 40 paso a restar 360 menos 40 luego el 8 pasa a dividir sería 320 entre 8 es igual a 40 por lo tanto el valor de x es 40 vamos al cuarto ejercicio y último donde me dice hallar o calcular el valor de teta vamos a ver 3t más 2t más 6t más 6t más teta es igual a 360 grados 3 más 2 más 6 más 1 me hace 12 12t es igual a 360 luego el 12 pasa a dividir y obtengo el 30 el valor de teta es 30 grados muy bien espero que los ejercicios hayan sido claros el de las fichas son similares solamente estoy cambiando números para que ustedes practiquen simplemente lo único que tienen que hacer es observar bien los datos los signos para no confundirnos y saber emplear muy bien la fórmula no nuestra fórmula no olvidamos nuestra fórmula muy bien eso sería todo en cuanto a la clase de desarrollo de ejercicios de cuadriláteros muchas gracias gracias a todos gracias a todos